RONALDO NAZARIO CHICOS Este video tiene que llegar a 10.000 likes en 24 horas Tengo 24.000 FIFA Points Chicos, chicos se compra, se compra y nos volvemos locos No me lo voy a poder creer esto Vamos a sacar ahí todo Ok, compramos el pase ahí, espectacular Vamos, vamos, mira, mira el co... Uy, uy, está el mosco Dembélé gratis Ah, Dembélé está gratuito chicos Comenzamos a abrir los sobres Contenido de calidad para todos Mira este contenido ¿Dónde vas a conseguir este contenido de calidad? Abrimos el primero Usmane Dembélé Conseguimos el primer jugador Lo que voy a hacer es lo siguiente ¿Vale? Voy a abrir todos los sobres más tops de arriba No, voy a ir de a poco Cuando uno se gasta tanta plata Hay que abrirlo Hay que abrirlo de a poco Hay que abrirlo tranquilo Hay que abrirlo pensando Hay que abrirlo disfrutando Y chicos, tenemos a Eustaquio ¿Tenemos algún jugador más por acá? Pues no, venga Vamos a abrir esta parte Jugador más 90 Vamos con los de 90 Primero Que me salgan caro Uy, el coreano Sonaldo Imposible Sonaldo Sonaldo no te va a salir Franklincito Te sale ahí Kim Kim O como se llame Vamos a abrir esto Otro sobrecito Todos caminan Eh, chicos Se imaginan Y me sale uno caro acá Me sale Slity Estamos completando todo el pase Este video tiene que ser muy apoyado Troncos Estamos completando todo el... Bueno Estamos completando todo el pase Pero me toca una porquería, ¿no? O sea, me toca una basura Vamos a... Vamos a comenzar con los de 95 Lo de arriba es lo bueno Uruguayo Eh... Lateral izquierdo, chicos Olivera Menuda basura, troncos O sea, Olivera Olivera no me lo esperaba Bueno, tenemos por acá 95 Otro jugador más 95 Uy, eh... ¿Quién puede ser? Portero, eh... Este, ¿qué es el Embur? Ja, ja, ja Pazver Pazver, portero de Holanda Ok, Pazver, portero de Holanda Vamos con los de 80, chicos Bueno, 80 por día 95 Venga, vamos con los de 95 Por favor, hasta ahorita Ni uno bueno Mexicano Con el amor que yo le tengo a México Con el corazón Mira que yo hice un video Con la selección mexicana completa Por ahí les voy a dejar una tarjetita Vaya vergüenza esta carta Eh... Bueno, de Suiza MC Chicos, hasta ahorita No me ha tocado nada Uy Bueno, una porquería 100 Ahí tenemos 300 Bifa Points Tenemos, eh... Bueno, todo esto, chicos Y ahora comienza lo bueno En este canal Nunca les va a faltar El contenido de calidad Y cuando les digo Que nunca les va a faltar El contenido de calidad Es porque nunca Les va a faltar El contenido de calidad Chicos Eh... Si no dejan su like Eh... Yo me voy a poner a llorar Ahora mismo, ok O sea, yo me voy a poner a llorar Porque Este tipo de cosas, chicos Eh... Lo tenemos acá, ok Desbloqueamos todo el pase Empiezan a aumentar ¿Será que voy a llegar O no voy a llegar? No sé Voy a recibir este... Estos Bifa Points Que tengo en el camino Que me van a servir Tenía algún otro Bifa Points Acá tenía 150 Los Bifa Points No voy a recibir, chicos Porque me van a servir, ¿vale? Para seguir avanzando Seguimos avanzando Avanzamos acá El gordo Ronaldo Nazario Y Johan Cruyff Está también, chicos Que es esta maravilla Vamos a colocar acá Ok Tenemos acá Perfecto Ok Vamos avanzando Ok Continuamos Ahí avanzando a tope Continuamos Continuamos la locura Mira, nivel 55 Llegaré Tenemos los Bifa Points Acá Voy a recibir Todo esto Bifa Points Ahí de golpe Avanzamos Señores 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 Hemos llegado Hemos llegado Y me han sobrado 12.000 Bifa Points Chicos Comienza el contenido épico Los de arriba Lo dejamos para el final Contenido de hiper mega calidad A ver Gales No creo MSO ¿Quién sabe MSO? Eh... Ramsey La maldición Troncos La maldición de Ramsey Bueno, de momento Todo esto Vamos con los de 95 95 Asegurado Troncos Croata No, Luka Modric No puede salir No Bueno, el portero héroe Livakovich O como se llame Chicos El portero héroe El héroe El héroe de los penales Y los tiempos extras Livakovich Bueno, vamos con los de acá Chicos Ahí a tope Nos sale De Gea Nos salve Alvarito Morata Aquí me sale Rubensito Díaz Bueno, hay varios jugadores acá Chicos Y bueno, vamos llegando acá Los de 70 Ok, abrimos esto San Poppe Me ha salido por ahí Normalito Vamos a ver ahí Eh... Uy, Usmane Dembélé Que también nos lo regalaron Por ahí Voy a abrir esto Pau Torres Abro este de 60 Troncos Rafael Varane Mira No me estoy saltando nada Uy, acabo de abrir El 1 de 100 Me ganó el ansia ¿Quién es? Rodrigo de Pol Lo celebra Tini Lo celebra Tini Y la muchachada Que es fanática de Tini De Pol Rodrigo de Pol Límite de artículos alcanzados ¿Pero qué me estás contando? Bueno, chicos Este contenido de calidad Es espectacular Por favor Si me sale Hazard Serginio Dess No, no es Serginio Dess El portero ese de porquería Turner Venga, venga, venga Del grupo A Al grupo H Otra vez ¡Pesao! ¡Pesao! ¡No te puede tocar dos veces Tronco! Si me va a salir Al fin y al cabo Me va a salir lo mismo Mira, mira Francés E.D. Vamos a ver Si tengo suerte acá Comenzamos con el de 100 Chicos En los intercambios Bueno Lo que había No había mucho Por favor Por favor Canadá Delantero Bueno, David David No, David Bueno, David Chicos El delantero Más rápido Gratuito del juego 112 Se celebra David Vale Ahora Hay otro de 100 Por favor Los de 100 Me tiene que tocar Otra vez Lo celebra Timmy Lo celebra Timmy Chicos De Paul Bueno, pues Rodriguito De Paul Yo ya no me espero Absolutamente nada Otro Mira esta porquería Chicos Estos de 100 Son la mayor estafa Que hay La verdad O sea Estos de 100 Son la mayor Bueno Lateral derecho Chicos Nada bueno Me ha tocado En estos sobres Del pase Nada bueno Chicos Llegado este momento Este icono Que están viendo acá Lo van a poder sacar Totalmente Gratis Todos Solo tienen que jugar Todos los días Recibimos Al holandés MCO El señor Johan Cruyff De 101 Con ustedes El pelitos Don Johan Cruyff De 101 Troncos Vamos Lo tenemos ahí A don Johan Cruyff Y ahora Antes de recibir todo Aunque me queda algo Vamos por el gordo Ronaldo Nazario Con ustedes El señor Ronaldo Nazario El gordo Chicos Ahí está Delantero Mira Mira que lindo 107 Ronaldo Nazario El gordo El gordísimo Y voy a hacer Ahora mismo Algo Si comentas algo En este video Y dejas tu like Voy a sortear un pase 10.000 likes Y deja tu comentario Porque voy a sortear Un pase Para sacar al gordo Ronaldo Nazario Chicos Acabamos de completar Y voy a recibir todo No creo ya que salga Algún jugador No creo ya que camine Absolutamente nada Venga Voy a abrir este sobre Para completar Todo el pase Y ahí está Sacamos el El estadio 1.750 joyas Más de 2.300 puntos De programa Y Don Virgi Bandai Pase chicos Completado Bueno señores Para cerrar Con broche de oro Este video Vamos a entrenar Al máximo Al gordo A Ronaldo Nazario Hay que traspasarle Los rangos Del señor Giroux Gracias Giroux Traspasamos los rangos Al gordo Ronaldo Nazario Señores Va a llegar A 112 De GRL Pero que lento Este el juego Si Ahí está chicos 102 Del gordo Ronaldo Nazario Y señores Estas son las estadísticas Al máximo 168 De tiro 154 De ritmo 160 De regate Que barbaridad Que cartita La del gordo Ronaldo Nazario Claro Tengo que quitar A este señor También ahí Pero bueno Lo tenemos Lo tenemos A don gordo A don gordo Deet A Deet A A A A A A A A ¡Suscríbete!